El hombre va a estar con la mujer más linda o más bella que pueda tolerar, claramente estando en su nivel lo que él considera belleza y también estando en su nivel lo que él considera que tolere. Entonces, así es como uno va a buscar a una pareja, como quien dice. Por eso muchas veces, precisamente, elegimos mal. Si te hablo un poquito del hombre, por qué elige mal, el hombre a veces se atora. Tiene algo que yo le llamo la ilusión de la acción, donde cree que haciendo más va a poder incrementar el nivel de atracción en la mujer, pero muchas veces la mujer ni siquiera está interesada y el hombre se atora ahí por años. Ahí es cuando pasa la friendzone, no sé, toda la zona del amigo, y el hombre se queda empujando en una situación que, o sea, no tiene chance, en otras palabras. Entonces, uno tendría que saltar. Andrés, pero cuando tú me dices que el hombre quiere hacer más, ¿a qué te refieres? Claro, el hombre cree que haciéndole favores o estando ahí para todo lo que la mujer necesite o pedestalizándola, como quien dice, el hombre cree que así va a generar atracción, pero lo único que genera es poner su vida en pausa y la mujer muchas veces, inclusive, le pierde respeto. O sea, porque no está demostrando características masculinas, que es, dentro de esas características alfa, una de las cuales la mujer se siente más atraída. Cuando tú me dices que la mujer elige en base a eso, entonces diríamos que está mal que el hombre ayude a la mujer económicamente, que el hombre ayude a la mujer en cualquier otro ámbito y que la mujer también se pueda sentir hasta cierto punto protegida, cuidada, ayudada. ¿Y crees que eso en serio la podría poner en pausa? ¿Por qué? No, no. O sea, cuando estamos hablando de una relación, a ver, el propósito de las relaciones es ayudarte a crecer como persona. No es encontrar media naranja ni nada de eso. Y se supone que si yo quiero crecer como persona, tengo que tener el apoyo de mi pareja, pero es mutuo, ¿no es cierto? Como hombre yo tengo que querer que mi mujer crezca y mi mujer tiene que querer que yo crezca también. Por lo tanto, apoyarse en todos los aspectos de la vida es importantísimo. Crecer en todos los pilares de la vida es importantísimo. Y uno tiene que amar desde la libertad, desde que la otra persona crezca. Eso nos da más seguridad. Y hablando del concepto que tú decías de seguridad, por supuesto, más que nada la mujer necesita sentirse segura con su hombrecita, sentirse que puede entregarse a su amor. La mujer, una de las cosas más importantes que tiene, está creada para abrirse, para recibir amor. Pero para eso tiene que confiar en su hombre. Si no confía en su hombre, lo va a testear muy seguido, o sea, no lo va a dejar que él tampoco tome decisiones, lo va a interpelar mucho y con criterio, ¿no es cierto? Porque él no está demostrando poder tomar el liderazgo. Entonces él tiene que conectar con su masculinidad también para poder tomar decisiones que la hagan sentir segura también. Bueno, qué interesante todo esto, porque uno cuando piensa en que cuando tu pareja te ayuda, te ayuda, te ayuda, uno como mujer deja a un lado cosas realmente importantes, como esa parte de que el cobijo no nada más sea económico, sino que también sea emocional y que te permita sentir esa confianza. Porque yo entiendo que el hombre es más instinto, el hombre es más carnal, a diferencia de la mujer que es un poquito más intuitiva, el hombre es un poquito más visual. Entonces, ¿cómo conquista al hombre? Bueno, es que en realidad depende en la parte de la pirámide que se encuentre el hombre. Porque cuando uno se deja, el hombre cuando se deja de preocupar por las mujeres y se preocupa por sí mismo por subir en su estatus, en su pirámide, lo que sea que está haciendo, puede ser un artista, puede ser un doctor, puede ser un empresario, se preocupa por sí mismo como sube en la pirámide y la mujer quiere, la mujer es en el concepto de hipergamia, la mujer va a intentar marchar hacia arriba, el hombre normalmente no tiene problema de bajar un par de escalones, la mujer normalmente quiere seleccionar el hombre más alfa que esté a su alcance. Cuando el hombre se deja de preocupar por eso, es cuando tiene más opciones y ni siquiera tiene que preocuparse por conquistar a la mujer, porque normalmente, como es un hombre masculino conectado con su seguridad, con su propósito, eso atrae de forma magnética a mujeres de calidad también. Entonces él tiene más opciones para elegir. El error más grande que comete el hombre es salir a cazar y a lo que decía hoy, la ilusión de la acción. Tengo que cazar, el método de cacería. Y eso es forzarse en la vida de una mujer que tal vez no está interesada. Y es un concepto hasta machista, te diría, porque si la mujer no está interesada, lo mejor que puedes hacer es decirle te agradezco por la oportunidad y continuar con tu vida. Pero muchas veces el hombre con esos conceptos más arcaicos se estanca. Y ahí es cuando te digo que deja de tener opciones e inclusive se frustra y dice la mujer siempre le gustan los chicos malos. No, lo que pasa es que tú desplegaste características de desesperado, de necesitado, donde la mujer ni siquiera te conocía. Andrés Barnaza por aquí. Si te gustó el video que acabas de ver, te va a encantar este otro video que está por aquí o este otro que está por aquí. No te olvides de suscribirte al canal, dejarle un me gusta y también en la descripción tienes los cursos Hombre Alfa, exclusivo para hombres, Universo Femenino, exclusivo para mujeres. Hablo de estos temas y mucho más. Link debajo, comunidadéxito.com. Espero que ayuden, nos vemos en la próxima. Chau. Chau.